10 Actores que te pueden patear el trasero en la vida real La votación en Facebook fue clara, y por eso, el día de hoy vamos a continuar con la serie de personajes que te pueden patear el trasero. Ya conocimos a los niños, a los abuelos, y hoy es el turno de los actores. Estas estrellas del cine se hicieron famosas por su conocimiento de las artes marciales y realmente son excelentes en lo que hacen. No importa que ya estén en edad avanzada, lo que vamos a considerar es su entrenamiento y conocimiento en las artes del combate. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10 Wesley Snipes Actor, productor y experto en artes marciales. En concreto, es quinto dan en karate estilo Chotokan, también segundo dan en Hapkido, y además para sus películas ha obtenido conocimiento de capoeira, kung fu chaolin y jiu-jitsu. Un juez estadounidense sentenció a Wesley Snipes el 25 de abril del 2008 a tres años de prisión, la pena máxima por evasión de impuestos. Solo estar en prisión durante tres años te puede convertir en un hombre realmente duro. Mucho de ese tiempo lo utilizó para perfeccionar sus estilos de pelea y entrenamiento físico muscular. Snipes actualmente pasa mucho de su tiempo en el país natal de su esposa, Corea del Sur, al que llama su segundo hogar. Con ella tiene cuatro hijos. Número 9 Jackie Chan Es un artista marcial, comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, coordinador de dobles de acción, director, guionista y productor cinematográfico chino. Su familia es de Yangtai, una ciudad que pertenece a la provincia de Shangdong que se caracteriza por haber sido cuna de grandes luchadores. Es uno de los hombres más reconocidos mundialmente en el cine de artes marciales, conocido principalmente por su carisma, sus peleas de estilo acrobático, el uso improvisado de cualquier objeto a su alcance y por sus escenas de alto riesgo. En su carrera como actor ha protagonizado más de 100 películas. Desde niño estudió Kung Fu, llegando a entrenar y estudiar hasta 19 horas diarias. Jackie Chan es uno de los pocos actores, junto con el tailandés Tony Jaa o el inglés Scott Atkins, que hace películas de artes marciales sin ningún doble que le sirva como ayuda durante el rodaje. Hace sus propias escenas de riesgo y ha acumulado una impresionante lista de heridas, incluyendo una luxación de tobillo, una fisura de cadera y un esguince de rodilla para probarlo. Su momento más cercano a la muerte fue durante la filmación de la armadura de Dios en 1985, cuando cayó de un árbol fracturándose el cráneo. También ha realizado otras escenas de riesgo tan impactantes como saltar desde una montaña de 1,300 metros a un globo aerostático, saltar de un autobús en marcha dentro de un almacén atravesando una pared de cristal o saltar un coche que iba a 30 kilómetros por hora que le iba a atropellar. Número 8. Michael J. White Es un actor de cine y televisión y artista marcial estadounidense, más conocido por sus actuaciones en películas de acción y artes marciales como Undisputed 2 en 2006, Black Dynamite y Tactical Force. Michael J. White es un artista marcial con más de siete cinturones negros legítimos en los estilos japoneses de Karate Goju Ryo, tercer dan, con el afamado maestro Eddie Morales, Karate Kyokun Shinkai, tercer dan, Karate Do Shotokan, tercer dan, y Kobudo, primer dan. En los estilos coreanos, Taekwondo, segundo dan, y el Tang Soo Do, además del entrenamiento en artes marciales chinas de competencia como el Wushu, disciplina en la que destacó muchísimo. White comenzó su entrenamiento durante su niñez en las artes marciales tradicionales del Jiu Jitsu y del Karate Do, a la edad de los siete años, para después dedicarse a otras variantes y estilos. El físico de este hombre es impresionante, con solo verlo me daría por vencido. Número 7. Jean-Claude Van Damme, actor, director, productor de cine, deportista, y experto en artes marciales del Karate y Kickboxing en la modalidad Full Contact, nacido en Bélgica. Debido a su lugar de origen y a su musculatura, los medios de comunicación y la audiencia le apodaban The Muscles from Brussels, los músculos de Bruselas. Van Damme comenzó a entrenar y a competir en combate de semicontacto a puntos en karate a los 10 años de edad, de mano del maestro Claude Goetz. Durante su adolescencia, consiguió el grado de cinturón negro en el estilo Chotokan y se inició en el entrenamiento con pesas. En 1979, fundó el gimnasio California Gym y más adelante llegaría a obtener el título de físico-culturismo Mr. Bélgica. Posteriormente, durante los años 70 participó en varios combates a pleno contacto en la modalidad Full Contact del Kickboxing. Entre 1977 y 1982, obtuvo un récord de 18 victorias, 18 knockouts y una derrota. Durante su carrera de cinco años en Full Contact, Van Damme solo fue derribado una vez. En la pelea contra Chairman Bergman, Van Damme nucleó a Bergman en 56 segundos del primer round. En 1980, captó la atención del editor de la profesional karate magazine Mike Anderson y del campeón europeo Gid Lemons. Ambos se refirieron a Van Damme como un joven prospecto. Van Damme se retiró de la competencia en 1982, enfocándose en su carrera en el cine. Número 6. Tony Jaa. Es un actor, coreógrafo de escenas de acción y artista marcial tailandés. Es un experto en el manejo de espadas y altamente entrenado en gimnasia y en artes marciales como el wushu, taekwondo, muay thai y muay boran. Desde los 12 años, el actor ya soñaba con convertirse en el nuevo Jackie Chan. En cierta ocasión, después de verle en una película, supo en lo más hondo de su ser que quería ser como él. Comenzó a practicar artes marciales en todo momento libre que tuviera. En el preciso instante en que empezó a estudiar el bachillerato, vio algo que le cambió la vida para siempre. Se trataba de un film de acción con el título Born to Fight. Era la primera versión realizada en 1984. En su periodo universitario, estudió distintas formas de artes marciales, entre las que estaban el taekwondo, muay thai, esgrima, gimnasia y muchos otros deportes. Aún así, cada fin de semana, Tony se las arreglaba para tener tiempo de viajar a Kong Caen y entrenar con Pang Na. Por fin, este admitió que Tony tenía un potencial enorme y se acercó a él ofreciéndole la posibilidad de ser uno de los especialistas de su equipo. Este actor puede ser nuevo para muchos, pero ha salido en películas como Mortal Kombat 2, la trilogía de Onk Back, Rápidos y Furiosos 7, XXX2 y El Protector, solo para citar algunas. Sin duda, su dedicación y pasión por las artes marciales vaticinan un brillante futuro para este actor. Número 5. Donnie Yen Es un artista marcial, actor y coreógrafo chino. Yen es considerado por muchos como el mayor estrella del cine de acción de Hong Kong y uno de los actores asiáticos más populares de los tiempos recientes. Ha sido proclamado por el director Peter Chan como la persona de acción del momento. Antiguo medallista olímpico de Wushu, Yen es tenido como el responsable de la popularidad cinemática de estilos marciales como el Winshu y las artes marciales mixtas, disciplinas a las que se suma una larga carrera en artes como boxeo, kickboxing, jet kune do, hapkido, taekwondo, muay thai, judo y jiu-jitsu brasileño. En contraste con otros actores asiáticos de artes marciales, Yen destaca en la gran pantalla por su estilo violento y técnico caracterizado por coreografías de alta intensidad. Inspirado por su ídolo Bruce Lee, Yen, no solo exploró una amplia variedad de diferentes estilos de lucha, sino también creó su propio y único sistema de artes marciales. Su progresión en las artes marciales y apariciones en la pantalla fueron paralelas. Empezando su andadura con drunken tai chi y sus inmensas capacidades físicas eran evidentes. Número 4. Steven Seagal. Es un actor de cine de acción, experto en artes marciales japoneses y músico estadounidense. Steven Seagal obtuvo el gran grado de maestro cinturón negro séptimo dan en el arte marcial tradicional japonés del Aikido. Y además fue el primer occidental en dirigir su propia escuela o dojo de dicha especialidad en el propio Japón, el Tenshin Dojo, que ahora dirige su ex esposa, también maestra de Aikido, Miyaku Fujitani. Además, tiene amplos conocimientos del kenjutsu, estilo de esgrima clásica japonesa y en los fundamentos de karate do. Seagal es conocido en el cine por tener una forma muy peculiar y ruda de luchar, alejada de la espectacularidad habitual en este género. La suya es básicamente una forma basada en golpes tajantes y patadas bruscas provenientes del karate do tradicional japonés, en combinación con luxaciones, inmovilizaciones y lanzamientos tipos del Aikido. Respecto a su entrenamiento en otras artes marciales a lo largo de su carrera cinematográfica, ha incluido algunos movimientos de jiu-jitsu brasileño, tras entrenar brevemente con los hermanos Machado para su película Alerta Máxima II en 1995, y posteriormente algunos movimientos de esgrima filipina y técnicas provenientes de los estilos marciales chinos, como el Tai Chi Chuan y el Wing Chun, y de otras disciplinas, con el fin de dar un mayor espectacularidad a varias de sus coreografías. Si te queda duda de su habilidad, todavía a edad avanzada, ha entrenado a peleadores legendarios de la VPC, como Anderson Silva, el cual ganó una pelea gracias a una de las patadas que él mismo le enseñó. Número 3. Chuck Norris Muchos pensarán que es paja. Este actor fue pura bulla, pero la verdad es que Chuck Norris es un actor estadounidense campeón mundial de karate, ex militar altamente entrenado y fundador de una asociación de karate. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como un policía militar en 1958, siendo enviado a la base aérea de Osan, Corea del Sur. Fue allí donde Norris adquirió el apodo de Chuck y comenzó su formación en las artes marciales. Trabajó para la corporación Northrop y posteriormente abrió una cadena de escuelas de karate, incluyendo una escuela de exhibición en Boulevard Hawthorne en Torrance. Durante su estadía en Corea del Sur, practicó Tang Soo Do, Taekwondo y Hapkido. Asimismo, sentó las bases del Chong Kuk Do. A su regreso a Estados Unidos, comenzó a practicar otros estilos y posteriormente jiu-jitsu brasileño, sistema de lucha basado en enfrentamientos y que enfatiza técnicas en el suelo. Chuck Norris creó el arte marcial llamado Chong Kuk Do, del cual está basado principalmente en el Tang Soo Do e incluye elementos de todas las artes marciales que Chuck Norris conoce. Vaya, vaya. Número 2 Jet Li Artista marcial, actor y productor chino. Li tenía 8 años cuando su talento para el Wushu fue observado en un curso de verano en la escuela y comenzó a practicar allí. Comenzó su entrenamiento en el equipo de Wushu de Pekín, un grupo deportivo organizado para realizar artes marciales durante todos los Juegos de China. Él fue entrenado por entrenadores de renombre como Li Yongfen y Wu Ping, que hicieron esfuerzos adicionales para ayudar al niño con su talento por desarrollar. Como miembro del equipo, recibió entrenamiento de Wushu y pasó a ganar 15 medallas de oro y una medalla de plata en el campeonato de Wushu de China, donde a pesar de su corta edad compitió contra adultos. En 1974, a la edad de 11 años, se convirtió en leyenda al ganar el título de campeón nacional de Wushu. En los 5 años siguientes, consiguió 4 veces más el título nacional y se retiró invicto en 1979. Li es un maestro de varios estilos de Wushu, especialmente Shangguan, estilo del norte de Long Fist, y Fan Xin Kuan, puño tumbling. También ha estudiado otras artes marciales, incluyendo el Ba Quak Sang, palma de 8 trigramas, Ta Ji Kuan, último puño supremo, Xin Wing Kuan, Shu Kuan, Drunken Fist, y Jing Hao Kuan, puño de garra de águila, y el Trang Kang Kuan, puño de manta y religiosa. No aprendió Nan Kuan, puño del sur, debido a que su formación se centró solo en estilos del norte chaolín. También ha estudiado algunas armas principalmente de Wushu, tales como el Sanjian Gong, Gong, Dao y el Jian, entre otras. Las tomas de sus combates en escenas deben de ser editadas, debido a la rapidez de sus movimientos y velocidad de sus golpes. Número 1. Bruce Lee. Nadie puede dudar que el primer puesto le pertenece a Bruce Lee. Fue un destacado artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense de origen chino. Reconocido en el mundo entero por ser el renovador y exponente de las artes marciales, dedicando su vida a dicha disciplina, buscando la perfección y la verdad, llegando a crear su propio método de combate y filosofía de vida, el Yong Fan Gong Fu, que tiempo después, y sumado a su concepto filosófico, se llamaría el Jet Kun Edo. Bruce Lee nació en Chinatown, San Francisco, un 27 de noviembre de 1940, en el año del dragón. Sin embargo, Bruce Lee se crió en Kowloon, lugar donde comenzó a entrenar a los 13 años y de manera formal las artes marciales chinas del Tai Chi con su padre, y luego el estilo Wun Shun con el maestro Ip Man. Bruce abrió su primera escuela de artes marciales llamada el Yong Fan Gong Fu Institute, ubicado en Seattle. Ya después, abrió dos escuelas en Oakland y Los Ángeles rápidamente, y con base en sus experiencias marciales en las disciplinas de boxeo, esgrima occidental, judo, esgrima filipina, muay thai y tang su do. De parte de su amigo, también el actor Chuck Norris, Bruce comenzó a desarrollar nuevas ideas sobre el entrenamiento de las artes marciales, lo que lo condujo a la creación de su sistema, el Yong Fan Gong Fu, que luego evolucionó en conceptos físicos y filosóficos. Estos fueron solo 10 actores y artistas de artes marciales que sin duda te pueden patear el trasero. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook Pablo Gonzáez. Te dejo el enlace en la descripción. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que esté, como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.